Imagínate que pierdes a la persona que más quieres por culpa de tu orgullo, pues eso le pasó al héroe griego Aquiles y nunca se lo perdonó. Prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y muchos, pero que muchos, pañuelos que se viene chismesito mitológico del fin de Patroclo. Aquiles había dejado de luchar en la guerra de Troya, había dicho hasta aquí porque se había enfadado con Agaverón. Y Agamenón con él también, o sea, habían tenido un pique, principalmente porque Agamenón, que era el líder de los griegos, del bando en el que estaba obviamente Aquiles, pues sentía muchísima envidia de Aquiles y el colmo fue cuando él perdió a su esclava personal y le arrebató la esclava que tenía Aquiles, que era Briseida. Y ahí ya fue cuando Aquiles dijo, si te llevas a Briseida yo no lucho más con vosotros, me niego a luchar, me quedo en mi tienda hasta que esto se acabe. Y Agamenón, aún sabiendo que si Aquiles no luchaba, no tenía ni una sola oportunidad, según la profecía, de ganar la guerra de Troya, de ganar a los troyanos, pues dijo, me da igual, no me haces falta hasta luego. Y Aquiles dijo, ah sí, pues hasta luego. ¿Qué pasó? Que después Agamenón se retractó, le pidió disculpas, le intentó devolver a Briseida y ofrecerle todo el oro que tenía y muchísimas más cosas, pero Aquiles dijo, no, no, tuviste tu oportunidad y la dejaste escapar. Pero, ¿qué pasó? Pues que los griegos, al no tener a Aquiles, cada vez iban perdiendo más y más terreno, hasta que llegó a un punto en el que los troyanos estaban a esto, a esto de destrozarles los barcos, los navíos. Y ahí fue cuando Patroclo, el amante de Aquiles y su gran amor, fue a Aquiles y le suplico, por favor, que se incorporara a la guerra, que estaban perdiendo de mucho. Patroclo había dejado de luchar también, o sea, Patroclo hacía lo que hacía Aquiles, estaba a su lado todo el rato. Pero, ¿qué pasó? Que en ese momento, pues fue Patroclo quien le dijo, Aquiles, te estás equivocando, te necesitan. Y Aquiles decía, hasta que no me ataquen a mí, yo no voy a mover un dedo. Y Patroclo dijo, vale, pues por favor, déjame que me ponga tu armadura y me hago pasar por ti para que los troyanos retrocedan. Porque, claro, si de pronto los troyanos, que ya sabían que Aquiles no estaba luchando con los griegos, lo veían ahí, pues se iban a acojonar, porque sabían que con Aquiles no tenían nada que hacer. Claro, aquí Aquiles se quedó a cuadros, porque no se esperaba de ningún modo que Patroclo le fuera a proponer esto, ¿no? Hacerse pasar por él, que por un lado era buena idea y así él no rompía su palabra y mantenía su orgullo intacto. Pero por otro lado, era muy peligroso, porque si lo pillaban... ¿Y qué pasó? Pues que aquí Aquiles tenía que tomar una decisión. O bien, poner en riesgo a Patroclo, su queridísimo y amado Patroclo, o poner en riesgo su orgullo. ¿Y qué escogió? Poner en riesgo a Patroclo. Sí, 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 sé que estás gritando al móvil ahora mismo, o a la pantalla del ordenador, o a lo donde estés viendo esto, pero sí. ¿Cómo debió tomárselo esto Patroclo? Porque claro, yo no puedo evitar imaginarme a Patroclo, desesperado, pidiéndole a Aquiles que por favor luche, y al ver que no, que no quiere luchar, pues dice, calla, si me ofrezco yo para hacerme pasar por él y ponerme en riesgo, seguro que dice, bueno, pues entonces sí que lucho, claro, no me queda otra. Me da igual la promesa que me hice a mí mismo, pero yo por ti, vamos, hago lo que sea. Y va y recibe la respuesta de que, vale, ok, pues hazte pasar por mí. Un poco decepcionante, ¿no esto para Patroclo? No me malinterpretéis, o sea, claramente Patroclo no iba de farol, lo decía en serio, lo de hacerse pasar por Aquiles, y Aquiles lo vio y le dije, ok, pero con una condición, le dijo, te voy a dar mi armadura entera, el escudo sobre todo, hay el escudo, uno el escudo, y también el casco sobre todo, para que no te vea en el rostro, pero no te voy a dar mis armas, no le dio ni la espada ni la lanza, a Patroclo tuvo que coger su propia lanza, pero como no era un símbolo tan característico de Aquiles, pues daba igual, ¿no? La cuestión es que Aquiles le dijo, ok, pero solo para proteger a los barcos, nada más, ni se te ocurra, le dijo, ni se te ocurra intentar entrar en Troya, ni se te ocurra, y Patroclo, vale, vale, ok, no te preocupes, que no, que no. Patroclo al principio estaba hecho un flan, se sube al carro de Aquiles con los dos caballos ahí que impresionaban muchísimo, Janto y Valio, los caballos inmortales de Aquiles, y empezaron a cabalgar, y Patroclo ahí en plan, uu, 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 imaginaoslo, él no se esperaba esto, que tuviera que hacer esto en algún momento, y aparte, era muchísima, muchísima presión, muchísima responsabilidad, porque no estaba yendo como él mismo, se tenía que esconder, tenía que fingir que era Aquiles. Cuando Aquiles luchaba, luchaba sabiendo que iba a ganar, y esa tranquilidad y esa seguridad, en mitad de una batalla tan, tan, tan violenta como la de Troya, no, no la podía mostrar cualquiera, pero Patroclo conocía muy bien a Aquiles, y supo fingir lo suficientemente bien, esa seguridad, de encima del carruaje de Aquiles, y junto con el disfraz, pues coló bastante bien, bueno, muy bien coló, porque cuando apareció en el terreno de batalla, y los griegos lo vieron llegar, bueno, hasta los que estaban en el suelo, que apenas podían respirar, se levantaron de un salto, en plan, Aquiles, que vamos a ganar, y los troyanos cuando lo vieron llegar, fue en plan, uy, 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 ay, 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 yo esto no lo vi venir, y el ejército troyano empezó a retroceder, pero no mucho, porque enseguida llegaron Héctor y Sarpedón, y muchos más del bando de los troyanos, para evitar eso, para intentar motivar a los suyos, es que esta que tenían obviamente, tenían la motivación, bueno, en el inframundo, al principio a Patroclo le bastaba con pasearse, arriba y abajo, con el carro, y ahí bien, bien puesto él, porque es que su mera presencia, o sea, su falsa presencia de Aquiles, ya desarmaba a sus oponentes, es que no se atrevían ni a atacarle, pero una vez pruebas esa sensación, esa gloria, y no puedes parar, y eso le pasó a Patroclo, que cuando estaba allí, dijo, pues, pues si no me hacen nada, pues hago yo, y empezó a atacar a troyanos, y los troyanos que le venían, iban cayendo, pero uno, uno tras otro, hasta que se encontró con Sarpedón, hijo de Zeus, y rey de Licia, y que luchaba al lado de los troyanos, era uno de los guerreros más importantes del bando de los troyanos en la guerra de Troya, y Patroclo acabó con él. Patroclo no fue solo al campo de batalla haciéndose pasar por Aquiles, sino que vino también con muchos mirmidones, que eran guerreros de Aquiles, que hasta entonces también habían estado, pues, ausentes durante la batalla, porque, pues, su líder, Aquiles, pues, había dicho que no luchaba, pues, ellos dijeron que tampoco, pero ahora, pues, él vino con muchos guerreros de estos, y ¿qué pasó? Pues, que cuando Patroclo acabó con Sarpedón, muchos de estos mirmidones hicieron una especie de barrera, de muralla humana, en frente del cuerpo de Sarpedón, para que los troyanos no pudieran recuperarlo, y eso era muy importante, porque, tanto para un bando como para otro, era vital, de vital importancia, darles el funeral que se merecían, no solo a todos los guerreros, pero principalmente a los más importantes, y Sarpedón era de los más importantes, y entonces aquí se desencadenó una batalla aún más, más fuerte todavía, o sea, una locura. Pero los griegos estaban recuperando todo el terreno que los troyanos les habían quitado antes, y ahora los troyanos se veían acorralados, y no les quedó otra que retroceder hasta las murallas de su ciudad de Troya. ¿Y qué pasó ahí? Pues que Patroclo estaba en lo más alto, o sea, estaba, se sentía imparable, porque de momento lo era, y los demás, sus guerreros, los griegos, los mirmidones, todos estaban, ¡Aquíles! ¡Aquíles! Pero Patroclo, dentro suyo, oía, ¡Patroclo! ¡Patroclo! ¿Y qué dijo? Vamos a entrar en Troya. Todos gritando, ¡eh, vamos! Y claro, pero Patroclo le había prometido a Aquiles que no iba a hacer eso, porque era peligrosísimo. No porque no fuera capaz en ese momento de hacerse con Troya creyendo todos que él era Aquiles, sino porque Troya contaba, ni más ni menos, que con Apolo. Y el dios Apolo sabía perfectamente que ese que estaba en el carro de Aquiles no era Aquiles, era Patroclo, y no iba a permitir que Patroclo, haciéndose pasar por Aquiles, entrara en la ciudad de sus protegidos, porque como ya os he dicho varias veces, los dioses olímpicos habían escogido sus bandos, y al igual que Atenea, después de haber prometido junto con los demás dioses de que ya no se iban a involucrar más en la guerra de Troya, había roto su palabra, ayudando a Diomedes y a Odiseo, pues, bueno, ya más, pues Apolo dijo, pues al igual que Atenea rompe su palabra, yo voy a romper la mía ahora, protegiendo a Troya. Y así lo hizo. Los griegos, con Patroclo en cabeza, intentaron hacer varios ataques para entrar en Troya, pero Apolo los repelió todos, o sea, impidió todos y cada uno de sus intentos. Incluso se dirigió personalmente a Patroclo y le dijo, Patroclo, te me relajas, porque si no vas a acabar muy mal. Y entonces Apolo aprovechó este momento en el que los griegos estaban haciendo una breve pausa y también Patroclo se estaba recomponiendo después del susto de muerte que se había llevado con Apolo, enviándole tremenda amenaza, para transformarse en Asio. ¿Quién era Asio? Hermano de la reina de Troya, Écuba, y por lo tanto, tío de Héctor. Entonces fue a Héctor y le dijo, Héctor, sobrinito mío, ataca ahora. Y Héctor dijo, sí señor. Y durante unos momentos parecía que los troyanos volvían a recuperar la ventaja que antes tenían y acababan de perder. Pero rápidamente Patroclo y los mermidones y los griegos recuperaron lo que habían perdido brevemente y Troya volvía a estar entre la espada y la pared, nunca mejor dicho. Incluso el propio Patroclo, con una piedra que le cabía en la palma de la mano, se cargó a la origa de Héctor. La origa era el que conducía los carros de caballos en guerras y otras cosas. Claro, pobre origa, se quedó allí tieso y ahí tampoco los troyanos pudieron recuperar su cuerpo, sino que los griegos se lo quitaron también. Y ahí ya fue cuando el dios Apolo dijo, mira, hasta aquí, ahora me voy a meter yo. Y bajó, fue hasta Patroclo y lo desarmó. Le quitó la armadura, le partió la lanza y le quitó el casco. Patroclo estaba en el suelo, sin nada que lo protegiera y a la vista de todo el mundo. Todos estaban viendo ahora que ese no era Aquiles, era Patroclo. Claro, imagínate, o sea, ese momento. Los griegos corrieron hacia Patroclo para protegerlo, pero una lanza voló por parte de los troyanos y dejó muy mal herido a Patroclo. Y a los pocos segundos otra lanza lo atravesó. Esta última lanza, la lanza que acabó definitivamente con la vida de Patroclo, era de Héctor. Héctor fue el primero en llegar al cuerpo de Patroclo y Patroclo, que estaba en sus últimos segundos de vida, le hizo saber que sin la ayuda de Apolo y sin la ayuda de Euforbo, que era su compañero, el compañero troyano, que había lanzado la anterior flecha, él no habría podido vencerlo. Y eso fue suficiente para que Héctor se enfadara aún más y le quitó la armadura, que era de Aquiles, y se la puso. Y el casco se lo dio a uno de sus guerreros para que lo llevaran a Troya. Claro, eso era una falta de respeto tremenda de Héctor hacia Aquiles. O sea, literalmente le había arrebatado su amigo y amante, su queridísimo Patroclo, su escudo, su armadura y su casco. Aquiles no tenía nada. Y Héctor estaba a punto de quedarse con el cuerpo de Patroclo, como habían hecho los griegos, con el cuerpo de Sarpedón. Pero apareció un amigo de Sarpedón, que era del bando de los troyanos, y le dijo a Héctor que o hacía un intercambio de cuerpos, el de Patroclo por el de Sarpedón, o ordenaría a sus guerreros licios que se fueran. Y entonces los troyanos tendrían un menor número de guerreros para luchar contra los griegos. Y se podría decir que Héctor accedió a hacer este intercambio, pero había un pifostio ahí montado, que decía que sí, pero después mientras intentaban llevar los griegos el cuerpo de Patroclo, después venían unos troyanos y intentaban quitárselo. Bueno, o sea, una cosa terrible, horrible. Aquiles estaba observando toda esa batalla desde su campamento, pero no veía nada. O sea, solo veía que se levantaba muchísima humareda y escuchaba ruidos y gritos de la batalla, pero nada más. Y confiaba que Patroclo le habría hecho caso, que no habría intentado entrar en Troya, porque si no, tenía todas las de perder. Pero cuando vio como uno de los griegos corría desesperado hacia él, con lágrimas en los ojos, se temió lo peor. Por mucho que os describa cómo fue la reacción de Aquiles al recibir la noticia de que Patroclo había muerto, es que es imposible imaginarnos lo que sintió allí. Sus gritos fueron tan fuertes que hasta su propia madre, la Nereida Tetis, emergió del mar y se plantó enfrente suyo en cuestión de segundos. Y le preguntó qué ha pasado, qué ha pasado. Y Aquiles le contó que Héctor, el maldito Héctor, había acabado con la vida de su amado Patroclo y que ahora él iba a acabar con Héctor. Y entonces Tetis le dijo, no, por favor, porque si tú acabas con Héctor, el siguiente serás tú. Eso decía la profecía. Pero Aquiles le dijo, madre, si ya no tengo a Patroclo, ¿qué me importa a mí ser el siguiente? Mientras tanto en el campo de batalla se estaban peleando los griegos y troyanos por el cuerpo de Patroclo, porque por mucho que Héctor había accedido a hacer un intercambio de cuerpos, porque los griegos tenían el cuerpo sin vida de Sarpedón, que era del bando de los troyanos, y el bando de los troyanos tenían el cuerpo de Patroclo, habían decidido hacer un intercambio, pero en ese intercambio se estaban traicionando todo el rato. O sea, Ajax cogía el cuerpo de Patroclo, pero le venía un troyano y se lo intentaba quitar, bueno, o sea, algo horrible. Pero esa pelea se detuvo. Pero ¿sabéis por qué se detuvo? Porque Aquiles pegó un grito, un grito de rabia. O sea, Aquiles estaba lejos, bastante lejos de donde estaba sucediendo todo eso, y pegó un grito de guerra que los troyanos, bueno, bueno, se cagaron vivos, y retrocedieron asustadísimos porque sabían que ese era Aquiles, y que no estaba precisamente contento por lo que le habían hecho a su queridísimo Patroclo. Y por eso, por ese grito que pegó a Aquiles, pudieron recuperar el cuerpo de Patroclo, los griegos, y llevárselo a él. Cuando por fin Aquiles tuvo delante suyo el cuerpo de Patroclo, pues lo pudo llorar bien, ¿no? Y también quien lloró mucho a Patroclo fue Briseida, la esclava personal de Aquiles, que había sido secuestrada, doblemente secuestrada por Agamerón, al él tener que dejar ir a su esclava, porque eso fue lo que provocó la pelea entre Agamerón y Aquiles, y lo que provocó que Patroclo tuviera que meterse en la guerra haciéndose pasar por Aquiles. Pero bueno, que entre Aquiles y Briseida no pasó nada, Aquiles no intentó nada con Briseida, porque estaba muy bien con Patroclo, no sentía un interés más allá con Briseida, y quien estuvo mucho con Briseida fue Patroclo, que hicieron una amistad muy bonita. De hecho, Patroclo cuidaba mucho de Briseida, porque entendía que ella había sido secuestrada y tenía muchísimo miedo, pero él se preocupaba muchísimo por ella. Por eso Briseida estuvo tan, tan, tan triste por la muerte de Patroclo. Pero mientras todo eso estaba sucediendo, Tetis, la madre de Aquiles, que ya había entendido que no iba a poder convencer a su hijo, intentó ocuparse del problema. ¿Y qué pasaba? Pues que Aquiles no tenía su armadura, no la tenía. ¿Por qué? Porque la tenía Héctor, ya que la tenía Patroclo, Patroclo murió con la armadura de Aquiles, y Héctor pues se la quedó. Y ahora Aquiles se iba a luchar, iría a luchar sin nada para protegerse. Pero él iba a luchar igualmente, le daba igual, pero iba a luchar sin nada. ¿Así que hizo Tetis? Pues encargarse de buscarle una armadura. ¿Y a quién recurrió? A Hefesto, el dios, el dios herrero. ¿Qué pasa? Que Hefesto era esposo de Afrodita, y Afrodita era del lado de los troyanos, así que podía tener aquí un conflicto. Pero Hefesto le debía ni más ni menos que su vida a Tetis, la madre de Aquiles. ¿Por qué? Porque Hefesto, cuando nació, su madre era la diosa Hera, y la diosa Hera pues lo lanzó del monte Olimpo, nada más nacer, porque le pareció muy feo, tal cual os lo digo. Ya os lo conté en su momento, lo tenéis en mi perfil. ¿Pero quién rescató a Hefesto? Exacto, la nereida Tetis, junto con otra ninfa. Y lo crió, le dio una vida. Así que Hefesto le debía la vida a Tetis. Y Tetis le pidió, por favor, que creara un escudo, un casco y una armadura para su hijo Aquiles. Y en menos de un día, Hefesto creo, pero creo, una, o sea, para empezar, el escudo era de cinco capas, tenía capas de, creo que de plata, de bronce y de oro, y los dibujos eran constelaciones, era la constelación de la Osa Mayor, la Osa Menor, las Pleiades, creo que de Orión también, si no me equivoco, después una coraza que le protegía prácticamente todo, que era algo increíble, y también, obviamente, un casco. O sea, se dice que era la mejor obra de Hefesto. Aquiles se puso su armadura, su escudo, cogió su lanza, la lanza que le dio su padre, la espada, el casco, se subió a su carro, tirado por sus caballos inmortales, valió y janto, y se fue directo a por los troyanos, concretamente, a por Héctor. Pero Héctor no fue el primero que se encontró a Aquiles, a Aquiles se encontró antes a muchos otros troyanos, pero el primero que se encontró, si no me equivoco, fue Eneas. Eneas era un hijo de Afrodita y que, bueno, pues como su destino no era morir en la batalla de Troya, cuando se enfrentó a Aquiles, y Aquiles lo iba a reventar, pero a reventar, Poseidón lo sacó de allí, hizo como un torbellino de humareda, y se lo llevó. Entonces Aquiles se quedó, bueno, pues a este no, pues voy a por otro. Y empezaron a venir troyanos, y bueno, los empezó a machacar a todos. Pero a todos, ¿eh? Pero a todos. ¿Y qué hacía con los cadáveres? Los tiraba al río Escamandro. Pero este río era un dios río, y le pidió que parase. Le pidió a Aquiles que dejase de matar a troyanos. Pero como Aquiles no le hizo caso, el dios río le suplicó al dios Apolo que hiciera algo con él, que acabara con él. Pero Aquiles lo oyó. ¿Y qué hizo? El muy loco de la cabeza. Lanzarse al río y empezar a acuchillar al río. O sea, con tal cual, o sea, con la lanza y la espada, en plan, obviamente, el dios Escamandro no iba a permitir que Aquiles lo atacase así. Estamos hablando de un dios río, o sea, es agua, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues intentar ahogar a Aquiles. Claro, Aquiles estaba en desventaja. Primero de todo porque se estaba peleando con un dios de agua. Y segundo, porque los troyanos estaban recibiendo todo el rato ayuda de dioses. Y él no iba a ser menos, obviamente. ¿Y qué pasó? Pues que la diosa Hera lo vio allí, aparte creo que también Aquiles le suplicó ayuda a la diosa Hera. Y Hera ordenó a su hijo Hefesto, sí, Hefesto otra vez, que él dominaba mucho el fuego, porque para forjar necesitaba fuego, que hiciera algo. ¿Y qué hizo? Pues lanzar fuego, ¿no? Hacer hervir el agua del río. Y claro, el dios río empezó a sufrir. ¿Y qué hizo? Pues expulsar a Aquiles del agua. Y de esta manera, pues, Aquiles... Uy, ¿qué pasó aquí? Me ha caído una gota de agua en la cámara. Igual es el dios río diciéndome que según él no fue así, pero bueno. La cuestión es que Aquiles sobrevivió. Pero a todo esto, ¿dónde estaba Héctor? Pues bien, Héctor estaba siendo protegido ni más ni menos que por el dios Apolo como mínimo. Apolo había hecho, para empezar, que cuando Aquiles tenía a Héctor en el punto de mira, había hecho que Héctor desapareciera también. Porque era prácticamente de esta manera, era como protegían los dioses del bando troyano a los troyanos. Así hacían como una homareda y venga, desaparecía, como hizo Afrodita para proteger a París cuando a París se enfrentó con Menela. Pero eso no fue lo único que hizo Apolo. Otra cosa que hizo fue transformarse en otro troyano llamado Agenor, que cuando Aquiles lo vio, pretendía esto Apolo. Lo pretendía llamar la atención de Aquiles y que lo persiguiera. ¿Para qué? Para alejarlo de Héctor. Y corrieron y claro, cuando Aquiles lo pilló, pues como que Agenor desapareció y apareció Apolo y hizo, venga, hasta luego. Y Aquiles, maldita sea. Pero llegó un momento en el que por mucho que Apolo intentara proteger a Héctor, Héctor salió y se encontró con Aquiles. Pero ¿qué pasó? Que Héctor, el valiente Héctor, cuando vio cómo le venía Aquiles gritando, ¿qué digo gritando? Gruñendo, rugiendo y corriendo hacia él con la lanza en la mano, Héctor se asustó tanto que empezó a correr, a huir de él. Dieron tres vueltas, tres vueltas dieron a las murallas de Troya. Pero aquí la diosa Atenea, que estaba del lado de los griegos, dijo, no puedo más. O sea, Apolo ha intentado evitar que Aquiles llegara a Héctor demasiadas veces como para que yo no intervenga ahora. ¿Y qué hizo Atenea? Transformarse en el hermano de Héctor. Bueno, en uno de ellos, de Ífobo. Y apareció a su lado y le dijo, Héctor, tío, tranquilo, lucharé a tu lado, no tengas miedo, vamos a por él los dos, de una, no sé qué. Y Héctor, vale, sí, venga. Y se gira a por Aquiles y se plantan los dos. Aquiles se planta, Héctor se planta. Y entonces Héctor mira a su lado, a su hermano de Ífobo, para decirle, venga, vamos a por él, pero de Ífobo no está. ¿Por qué? Porque no era de Ífobo, era la diosa Atenea. Y lo había engañado. Y ahora por fin estaban Héctor y Aquiles, cara a cara. Y Héctor, a Héctor no le quedó otra que mostrar la poca valentía que le quedaba. Sé que puede parecer que Héctor sea el villano en esta historia, porque al fin y al cabo fue él quien acabó con la vida de Patroclo, pero Héctor en ningún momento buscó este enfrentamiento, ni muchísimo menos, que todo esto fue culpa de París. Pero está bien si lo odiáis ahora, se entiende por el contexto, feel free. Es muy curioso porque en estos enfrentamientos de uno para uno, cuando tienen lanzas, primero la tira uno y después, si falla el primero, pues el otro. Pero como que se respeta entre comillas eso. Entonces primero lanzó a Aquiles, Héctor consiguió esquivarla, pero la lanza, Atenea hizo que la lanza le volviera a Aquiles, como si fuera una especie de boomerang. Entonces fue el turno de Héctor, que Héctor la lanzó muy bien. Iba a Aquiles iba, pero Atenea desvió un poco la lanza y se clavó en el escudo, en el tremendísimo escudo que Festo le había hecho a Aquiles. Y ahí fue cuando Héctor empezó a temblar aún más de miedo, porque quizás tenía alguna posibilidad en cuanto a larga distancia con su lanza, porque era muy bueno, pero a corta distancia sabía que su final estaba a punto de llegar y le suplicó a Aquiles que por favor le devolviera su cuerpo a su familia. A lo que Aquiles le dijo, claro que sí mi bro, como ibas a hacer tú con el cuerpo de Patroclo. ¡Crack! Entonces, sí, ¿no? Porque Patroclo, lo tenéis, ¿no? Héctor, cuando acabe contigo voy a arrastrarte por el suelo durante tanto tiempo que te vas a convertir en una croqueta. Obviamente, tremenda vacilada, tremenda falta de respeto, pues molestó muchísimo a Héctor, lo hizo enfurecer y corrió hacia él. Pero Aquiles también corrió hacia él. Y ojo, aquí, que no se os olvide algo, que Héctor, ¿sabéis qué armadura y qué escudo y qué casco llevaba puesto? Exacto, lo que llevaba Patroclo, que era la armadura, el escudo y el casco de Aquiles. Y Aquiles conocía perfectamente su armadura, sabía por dónde pinchar, conocía perfectamente sus puntos débiles. No hubo choque de espadas ni de escudos, nada. Aquiles puso por delante su arma y acabó con la vida de Héctor. Se había vengado, por fin, de Patroclo, su queridísimo Patroclo. Y tal y como Aquiles le había dicho, ató el cuerpo sin vida ya de Héctor a un carro, si no me equivoco, al carro de caballos del propio Héctor y se lo llevó hasta el campamento a rastras, bajo la mirada de su padre Príamo y de su madre Écuba, rey y reina de Troya. La venganza de Aquiles había sido servida y ahora se enfrentaba a la profecía que decía que si acababa con la vida de Héctor, el siguiente en morir sería él. En todo caso, a la respuesta de si Aquiles y Patroclo eran amigos o amantes, no creo que haya una respuesta correcta, pero lo que sí que está claro es que el amor que sentían el uno por el otro, ya fuera un amor de amistad o un amor de más allá de una amistad, era un amor poderosísimo. Así que si queréis un amor así y algún día lo encontráis, sobre todo, no hagáis como Aquiles. No lo fastidiéis por vuestro orgullo. Cuando Aquiles se enteró de la muerte de Patroclo a manos de Héctor, lo único que podía pensar era en vengarlo, en ir a por él y convertirlo en una croqueta. ¿Y qué hizo? Pues bueno, como os conté en el chisme anterior, después de mucha lucha, mucha disputa, consiguió llegar hasta donde estaba Héctor y lo ciniquitó. Y entonces lo ató al carro de caballos y lo empezó a arrastrar por el suelo. Cuando volvió al campamento estaba tan satisfecho de lo que había hecho, de que por fin se había vengado, que se hinchó a comer y a beber y después a dormirla. Y os voy a decir una cosa, llamadme loco si lo creéis conveniente, pero yo creo que Aquiles, incluso después de que Patroclo muriera, siguió pensando única y exclusivamente en él. Porque se vengó tan rápido de Héctor por él, no por Patroclo. Porque a Patroclo, ya ves tú, Patroclo estaba muerto. Lo que había que hacer en ese momento era hacerle el entierro correspondiente a Patroclo para que su alma pudiera acceder a su destino, que eran los campos elíseos, que es el lugar del inframundo en el que van las almas de los héroes. Es el mejor lugar, ahí tienes lo mejor, los mejores alimentos, es el mejor sitio, es lo equivalente al paraíso. Pero no, Aquiles lo primero que pensó fue, voy a vengar su muerte, y ya está. Y eso a Patroclo le daba lo mismo, porque Patroclo es que estaba muerto y estaba ahí esperando en plan, bueno, a ver cuando este señor acaba con la vida del que me ha matado, para poder yo ir a mi destino. No tan frío, obviamente, porque Patroclo amaba locamente a Aquiles, al igual que Aquiles amaba locamente a Patroclo, pero yo creo que Aquiles se amaba más a sí mismo, sinceramente. Porque no olvidemos que si Patroclo murió fue porque se tuvo que hacer pasar por Aquiles, pero porque Aquiles era demasiado orgulloso como para comerse sus palabras y romper su promesa y luchar del bando de los griegos de nuevo. Dicho esto, volvamos a lo de que Aquiles ya sabía vengando de Héctor y ahora estaba durmiéndola. ¿Sabéis quién se le apareció en sueños para llamarle la atención? Exacto, el mismísimo Patroclo. Le dijo, Aquiles, my love, ¿tú qué? ¿Se está bien durmiendo? Sí, se está bien, porque yo estoy aquí esperando a que me abran las puertas del inframundo, porque es que no puedo entrar, porque es que técnicamente no estoy del todo muerto aún, porque no habéis quemado mi cuerpo, no habéis hecho nada. ¿Dónde está mi funeral, Aquiles? ¿Dónde? Y Aquiles en sueños, obviamente, Patroclo, amor mío, abrázame, y Patroclo, ¿me quieres escuchar? Vamos a ver, me vas a organizar el entierro este como los dioses mandan, ¿de acuerdo? Cuando me queméis el cuerpo, los huesos, me los pones en, ¿te acuerdas la cajita esa, la ánfora esa de oro que te regaló tu madre? Sí, pues me vas a poner allí, pero ojo, cuidado, que cuando tú te mueras, díselo, porque claro, igual te mueres y no se lo has dicho, ¿estás tomando nota? Aquiles, obviamente, no estaba tomando nota ni prestando atención, porque estaba profundamente embobado mirando el rostro de Patroclo, que pensaba que ya nunca más lo iba a volver a ver. Así que Patroclo, pues, se lo tuvo que repetir, ¿no? Pero básicamente lo que le dijo es que, sobre todo, que cuando él muriera, pusiera también sus restos en la misma caja esta de oro que le había regalado su madre Tetis, para que pudieran estar juntos. Total, a Aquiles, pues, se le acaba el sueño, ¿no? Se despierta llorando a mares, no solo porque echa muchísimo de menos a Patroclo, sino porque se siente fatal. No solo por su muerte, porque se sentía, pues, obviamente, parcialmente responsable, sino también porque le estaba haciendo esperar. Su alma estaba ahí esperando por su culpa, ¿no? Porque había priorizado su vendetta antes que su alma. Entonces, pues, se levanta, sale del campamento, aún no había ni salido el titán del carro del sol, Helios, y despierta sus hombres y les dice que tienen que hacer inmediatamente una pira funeraria enorme, pero, eh, enorme. No olvidemos que Patroclo era un príncipe que fue desterrado por matar a otro chaval. Y fue así como fue a parar, pues, al lado de Aquiles. Fue así como se conocieron, porque él fue desterrado y su padre le puso en manos del padre de Aquiles, de Peleo. Patroclo era considerado un héroe, porque lo que hizo de la hazaña esta de hacerse pasar por Aquiles fue ultra relevante, muy, muy importante y muy positiva para el bando griego, porque evitó, con ello evitó que les destrozaran los barcos y consiguió ganar muchísimo terreno y provocar muchísimas bajas del bando troyano. Pero si tuvo esta ceremonia tan, tan increíble, fue por Aquiles. Porque, no solo porque lo quería mucho, sino porque se sentía fatal y porque se volvió completamente loco. Aquiles consideró que tenía que hacer muchas cosas para que la ceremonia fuera perfecta. Entre ellas, cortarse el cabello, sí, se cortó su hermosísima cabellera rubia rojiza. Sus guerreros, los mirmidones, también se cortaron mechones de pelo y cubrieron su cuerpo con ellos. Acto seguido, Aquiles ordenó que le dieran 12 soldados troyanos que tenían ellos presos, porque tanto el bando griego como el troyano tenían sus propios prisioneros de guerra para hacer intercambios y todo eso, y los ordenó que se los enviaran y los sacrificó. Sí, 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 sí. Normalmente se sacrificaban animales, no humanos, pero Aquiles dijo que no, que allí tenían que haber bajas troyanas. Se cargó a los 12 que rodeaban la pira funeraria y después dijo, esperad un momento, no prendáis aún esa antorcha. Fue a por el cuerpo de Héctor sin vida, que lo tenía ahí, pues lo seguía ahí atado en el carro con los caballos y dio tres vueltas alrededor de la pira funeraria. La pira funeraria era enorme, ¿vale? Para pues seguir convirtiendo el cuerpo de Héctor en una croqueta, tal y como le había prometido. Los demás soldados griegos lo miraban, pero no enfadados porque lo que estaba haciendo era gravísimo, que era gravísimo, sino que lo miraban con miedo y con pena. Con miedo porque cualquiera le dice algo y con pena porque sabían que a Aquiles se le había ido por completo. Estaba tan lleno de odio y de ira que es que no pensaba con claridad. Total, que después de hacer todo esto, entonces Aquiles dice, vale, ahora sí, prendamos la antorcha y que la pira arda. Pero ¿qué pasó? Pues que los soldados griegos por fin estaban en plan, venga ya, menos mal, acabemos ya con esto. Prenden la antorcha y intentan que la pira se incendie, pero no hay viento. El viento no sopla y no hay manera de que eso prenda. Y claro, Aquiles empieza a rayar y los demás soldados se empiezan a poner nerviosos en plan, Aquiles está muy nervioso, a ver si va a hacer otra locura, no sé qué. Pero entonces Aquiles les suplica a los dioses del viento, Boreas y Céfiro, que por favor que soplen, por favor soplad, que el alma de mi amado Patroclo tiene que ir ya a los campos elíseos. Para desgracia de Aquiles, los vientos no lo escucharon. Pero para suerte suya, quien sí que la escuchó fue Iris, sí, la diosa Iris, mensajera del arco Iris. Iris corrió a los vientos y les suplicó que por favor hicieran esto, que Aquiles les estaba prometiendo muchos sacrificios en su honor, no sé qué. Y consiguió convencerlos y entonces los vientos empezaron a soplar y por fin la pira funeraria de Patroclo ardió. Madre mía, qué funeral más incómodo. Pero esperad que aún no ha acabado esto. Cuando la pira funeraria terminara de arder, los soldados tenían que recuperar los huesos de Patroclo y no confundirlos con los huesos de los doce soldados troyanos, que también habían ardido allí, y meterlos en la caja de oro de la madre de Aquiles. Pero para ello tuvieron que pasar toda la noche varios soldados ahí pendientes de que no se mezclaran, porque claro, ahora soplaba un viento que flipas, ¿no? Pasaron de un extremo al otro y ahí la llama esa prendía que no veas. Y como esa pira era gigante, pues claro, eso era, eso parecía un incendio. Y tenían que estar muy pendientes que no se mezclaran unos huesos con otros, porque si no era que se puede liar. Total, que cuando llega la mañana siguiente, pues se apagó ya la pira y entonces pudieron recuperar los huesos, todos y solo esos huesos de Patroclo y meterlos en la caja esta de Aquiles. Entonces Aquiles ordenó que crearan una especie de lápida, ¿no? Grande, pero solo para una persona. Y que cuando él muriera, eso se lo dijo a todos los griegos, que cuando él muriera lo metieran en la caja esta, en los huesos de Patroclo también, e hicieran la lápida más grande para los dos. Había acabado el funeral de Patroclo, pero no el homenaje entero. Ahora tocaba celebrar unos juegos en honor a Patroclo. Y eso pues, a eso, a los soldados griegos les gustaba mucho más, porque podían competir entre ellos y había premios. Premios horribles, ¿eh? Pero horribles. O sea, literalmente, el primer premio de prácticamente todos los juegos era un ser humano, concretamente una mujer. Lo sé, es terrible. También había otros premios como una yegua, pero, o sea, preñada de un asno. Y también había, pues, cosas de oro. No sé si era un caldero de oro y cosas así. No voy a entrar mucho en detalle en estos juegos. O sea, a grosso modo, así os explico que fueron... Hubo una carrera, hubo también de esto de boxeo, hubo lucha libre, tiro con arco, combate a espadas, lanzamiento de jabalina... Eran prácticamente unos Juegos Olímpicos. Lo único que sí que os explicaré es que Ajax, el grande, compitió en tres de estas competiciones y no ganó ninguna. Es más, empató en dos. Empató con Odiseo en la lucha libre y empató con Diomedes en el combate. ¿Por qué es importante esto? Pues porque a Ajax le estaba empezando a crecer por dentro una frustración terrible. Se acabaron los Juegos y con ello el funeral y el homenaje definitivo a Patroclo. Y su alma, por fin, pudo entrar ya en el Hades, en el inframundo, que también lo llaman el Hades. Y acabó, pues, bueno, en los campos Elíseos, que era su destino como héroe. Pero ahora era el turno del que le había dado muerte a Patroclo, ¿sí? Héctor. Y tú dirás, pero vamos a ver, o sea, si el cuerpo de Héctor tenía que estar ya hecho volvísimo. Porque si Aquiles lo había arrastrado tantísimas veces, por tantísimos sitios, eso ya, ahí ya no había Héctor, no había nada. Pues no, porque los dioses lo protegían. Como ya sabéis, en la guerra de Troya tanto participaron los griegos y los troyanos como los dioses olímpicos. Y estos tenían su bando. Cada uno, unos defendían a los griegos y otros a los troyanos. Pero no defendían en plan, pues yo apuesto por este y lo animo. No, 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 que se involucraban. Metían ahí sus manos y sus poderes. Y uno de los dioses que más se involucró y que defendía al bando troyano fue el dios Apolo. Y cuando vio que Aquiles arrastraba el cuerpo sin vida de Héctor para arriba y para abajo, se dedicó a protegerlo, a usar sus poderes para que el cuerpo no sufriera ningún daño físico. Porque Apolo consideraba que Héctor, a pesar de lo que sentía Aquiles por él, por lo que había hecho, aunque Héctor solo estaba defendiendo a Troya realmente, pues merecía una ceremonia, un funeral digno de un héroe. Y entonces fue a hablar con Zeus y le dijo, Papa Zeus, mira lo que está pasando. Que es que está ahí Aquiles arrastrando el cuerpo día sí, día también. Tengo que ir yo cada noche a arreglarlo. Y es que esto no puede ser. Tenemos que conseguir que Aquiles le devuelva el cuerpo a la familia de Héctor. La diosa era, escuchó lo que decía Apolo y se metió en la conversación y le dijo, si un huevo de pato Apolo, tú lo que estás haciendo aquí es intentando barrer para tu casa, no vayas de justiciero porque en ningún momento ha sido justo. Era tenía razón porque tanto Apolo como Hera, como Afrodita, como Atenea, todos y todas se habían metido en la guerra y habían hecho trampas. Todos. Pero Zeus dijo que en este caso le daba la razón a Apolo porque Aquiles ya se había vengado de sobras de Héctor. Ahora simplemente era odio y dolor que sentía y lo estaba adelgando, pero no era justo que arrastrara el cuerpo de Héctor de esta manera y no lo devolviera. Y entonces Zeus ordenó a la diosa mensajera Iris que fuera a hablar con Tetis y que básicamente le dijera que viniera, que Zeus tenía que hablar con ella. Entonces Iris fue a Tetis, Tetis estaba llorando desconsoladamente porque sabía que la muerte de su hijo Aquiles estaba a punto de llegar porque la profecía decía que si Aquiles mataba a Héctor, el siguiente en morir sería él. La nereida Tetis llega al Olimpo, habla con Zeus y Zeus le dice que tiene que convencer a su hijo Aquiles de que tiene que devolver el cuerpo de Héctor a su familia. Porque eso que está haciendo no solo no está bien, no es justo para Héctor y para su familia, sino que tampoco es justo para él. Que vivir con este odio que no es bueno, o sea que tiene que liberarse de eso perdonando y dando el cuerpo, como que le está dando esta oportunidad, la oportunidad de sanar. Tetis accede porque obviamente quiere que su hijo esté lo mejor posible en los días, semanas, meses o lo que le quede de vida. Tetis va a hablar con Aquiles y le cuenta lo que ordena Zeus y entonces Aquiles dice vale, bueno pues si Zeus lo dice lo haré, pero tienen que venir a buscarlo y con un rescate. Yo acepto el rescate y lo devuelvo, pero yo no llevo el cuerpo a ningún lado. Que vengan a buscarlo aquí. Entonces pues Tetis se lo dice a Zeus y Zeus le dice a la diosa Iris que vaya a hablar con Príamo, el padre de Héctor, Príamo, rey de Troya, y le diga que tiene que ir al campamento de Aquiles solo, sin ningún guerrero troyano ni nada que se lo parezca, con muchísimo oro y cosas para el rescate del cuerpo de su hijo y que solo le acompañe un conductor, pero que el conductor tiene que ser más viejo aún que él, o sea, y más inofensivo. Príamo ya era viejo aquí, era muy mayor. Y sobre todo que no se preocupe que Aquiles no lo matará. Y entonces la diosa Iris le comunica todo esto, pero al pie de la letra, a Príamo, rey de Troya, y entonces Príamo pues dice vale, pues de una me voy a buscar el cuerpo de mi hijo. O sea, es que ni dudó, eso sí, cuando se lo comentó a su esposa, Ecuba, la reina de Troya, pues ella sí que le dijo que si estaba loco, que qué dice, que es que por mucho que le dijera eso a la diosa Iris, podía haber un cambio de planes porque otro dios se podía meter por el medio y podía morir y no sé qué, o que quizás era una trampa. Príamo pues intentaba convencer a Ecuba de que no habría ningún problema, de que no sé qué, pero bueno, que estaban discutiendo, pero no era nada acalorado, simplemente pues él estaba intentando calmarla a Ecuba, porque es normal que Ecuba tuviera miedo, pero en un momento dado aparecieron los hijos que le quedaban a Príamo y a Ecuba, los hijos que le quedaban vivos, entre ellos París, Éleno, y estos intentaron convencerlo de que lo que decía Ecuba pues era cierto, de que seguramente sería una trampa, de que no fuera tan tonto de ir allí, no sé qué, y aquí Príamo se enfadó tanto que les dijo que ojalá, ojalá hubieran muerto todos ellos antes que Héctor. Aquí los hijos ya no protestaron más, no le dijeron nada más, sino que le ayudaron a cargar el carro con oro y con más cosas para, bueno, para el rescate de Héctor. Total, que Príamo pues se sube al carro con el conductor este y salen de Troya. Pero Zeus no las tenía todas, porque claro, vio a Príamo tan mayor, tan débil, y al conductor aún más mayor y más débil, y pensaba, es que como se crucen con algún griego, es que se los cargan, porque verán que es Príamo el rey de Troya y es que lo van a matar, pero así. Total, que le dijo a su hijo, el dios Hermes, de dioses mensajeros va hoy el chisme, que fuera a ayudar a Príamo, que lo condujera hasta el campamento de Aquiles sin que le pasara nada. Hermes pues se vistió de mirmidón, de soldado de Aquiles, y pues se plantó en mitad del camino del carro de Príamo, y le dijo que él era un soldado de Aquiles, pero que él lo podía ayudar a llegar hasta él. A principio Príamo pues obviamente se asustó, porque vio a un soldado allí y pensó, ya está, estamos muertos. Pero, poco a poco, pues Hermes, sin decir que era Hermes, pues logró convencerlo de que con él seguro que no le pasaría nada, porque si fueran ellos dos solos, pues como se encuentren con otro soldado menos comprensivo, pues los matarían allí mismo y ya está. Pero en cambio, si iban con él, pues si se encontraban con algún soldado griego, pues no desconfiarían, porque si los lleva otro de ellos, pues entonces está todo ok. Pero Príamo, antes de aceptar la ayuda de este desconocido mirmidón, le dijo, vale, tú, que formas parte del equipo de Aquiles, tienes que saber cómo está el cuerpo de mi hijo Héctor, así que dime, ¿cómo está? A lo que Hermes le responde, intacto, eh, ni un solo rasguño, ni un solo arañazo, ni un perro se ha acercado a olerlo, nada está incluso mejor que la última vez que lo viste. Eso era cierto, porque Apolo había estado protegiendo el cuerpo de Héctor, pero era muy difícil de creer, pero a Príamo, pues le pudo más la ilusión de que así fuera, y también porque Hermes lo dijo con muchísima seguridad, pero porque era cierto, que no, pues la desconfianza. Príamo, pues acepta su ayuda y Hermes, pues lo acompaña hasta el campamento de los griegos, ¿no? Pero justo antes de llegar a la tienda de Aquiles, se para un momento y le dice a Príamo, aunque es verdad que he venido para ayudarte, lo que no es cierto es que soy un mirmidor. Se dio dos golpecitos en los pies, le salieron sus famosas alas de sus air Hermes y se fue volando. Y entonces Príamo lo miró como, ok, pues era el dios Hermes. Príamo respira profundamente, exhala y entra en la tienda de Aquiles y en cuanto lo ve ahí de pie, se lanza a sus pies, le agarra sus rodillas y le suplica, por favor, que le devuelva el cuerpo de su amado hijo, que piense en su padre Peleo, que él también querría lo mismo si la situación fuera al revés. ¿Cómo se sentiría tu padre Peleo si le dicen que tú has muerto y que no solo no van a devolverte su cuerpo, sino que lo van a destrozar? ¿Cómo sería esto, Aquiles? ¿Cómo se sentiría tu padre? Por favor, piensa en él. Y Aquiles se emociona mucho, porque no solo se imagina lo que le estaba diciendo Príamo de su padre Peleo, sino que también se imagina más concretamente que su padre, imagina su padre haciendo lo que acababa de hacer Príamo por su hijo Héctor, que había salido en mitad de la noche, había recorrido todo ese trayecto con todos los riesgos que comportaba para suplicarle, para tirarse al suelo y suplicarle al asesino de su hijo que se empeñaba en destruir su cuerpo y que aún lo odiaba, que le devolviera al cuerpo. O sea, fue un acto de amor a su hijo Héctor grandioso, tanto que llegó a emocionar a Aquiles. Tampoco le pongamos ahora de buen padre porque solo se preocupaba por sus hijos muertos, porque a los otros de los que estaban vivos... Pequeño dato, Príamo había tenido más de 50 hijos. Total que Aquiles pues ayuda a Príamo a levantarse del suelo, lo invita a que se siente como muestra de respeto y entonces pues charla en un rato, Príamo le dice que afuera tiene pues todo lo que le ofrece a él para el rescate y Aquiles sale a verlo, hay muchísimo oro, túnicas, un montón de cosas muy valiosas, todo material, y entonces Aquiles pues ordena que le lleven el cuerpo de Héctor y cuando le llevan el cuerpo de Héctor, Príamo ve como efectivamente el cuerpo estaba intacto, tal y como le había dicho Hermes. Y entonces Aquiles le muestra su último atisbo de bondad hacia la familia troyana, preguntándole a Príamo cuántos días necesita para hacerle pues el funeral, la ceremonia que él considera necesario a su hijo Héctor, y entonces Príamo pues le agradece y le dice que necesita 11 días y el día duodécimo pues ya podían retomar la batalla, y así pues lo pactan. Y te preguntarás, ¿cómo que 11 días?, pero 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 hasta dónde quieren cavar para enterrarlo, que van a llegar al inframundo, pues bien, eran 9 días para llorarlo, pero tal cual, 9 días para llorarlo, el día 10 pues lo entierran y hacen también como un banquete, y el día 11 pues le hacen la lápida y ahí como que se acaba el funeral. Total, Príamo pues vuelve a Troya con el cuerpo de su hijo Héctor y entra en las puertas de Troya gritando a la gente, por favor mirad el cuerpo de mi hijo, aquí está Héctor, lo traigo de vuelta a su casa que es donde debe estar, y ahora vamos a estar 9 días llorándolo. Y te preguntarás, ¿pero qué me estás diciendo?, ¿que obligaba a la gente de Troya a llorarlo? No, Héctor era muy querido, era tan querido que todas las mujeres de la realeza lo lloraron, no solo su madre y su esposa, sino también Elena, porque Elena aunque estuviera ya hartísima de estar en Troya y aún más harta de París, porque París la trataba pues, pues no solo la trataba fatal, sino que también la ignoraba, la menospreciaba, pues Elena quería mucho a su cuñado Héctor, porque él pues la trataba muy bien, la trataba con, bueno muy bien, la trataba con respeto y bueno, sí, y habían hecho pues buenas migas. Y para Elena, pues lo único que la consolaba de estar ahí atrapada, pues era Héctor, y ahora pues no lo tenía ni a él. Hasta aquí el chisme de hoy, espero que os haya gustado, como siempre muchísimas gracias por vuestro apoyo a mis vídeos, a mis libros Hades, el Dios menos malo y Hércules, el héroe que no quiso serlo, y tengo que deciros que el tercer libro ya está en camino. Y si os habéis leído Hércules, ya sabréis de quién trata. Y no digo más, nos vemos en el siguiente chisme. Cuídense y que tengan un buen día.